El director regional de América Latina y el Caribe de Oxfam Internacional respondió al gobierno de Nicaragua ante el cierre impuesto por las autoridades del Ministerio de Gobernación. Simón Tisejurs dijo a un medio internacional que se enteraron por medio de la Gaceta Oficial ya que las autoridades no informaron directamente. Además, negó los señalamientos de haber incumplido con las obligaciones requeridas por el MIGOP y asegura que ellos han intentado entregar la documentación en varias ocasiones, por lo que no han querido recibirlos y aseguran no haber hecho nada ilegal en el país y que toda la información que solicitan la tienen y que están más que disponibles para entregarla y compartirla. Agregan que las organizaciones tienen 72 horas para entregar al Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación los libros contables de actas y registro de miembros para un supuesto resguardo y que los bienes y activos pasarán al Estado. Oxfam Internacional tenía 40 años de cooperación al pueblo de Nicaragua mediante varios proyectos con organismos nacionales. Con estas últimas seis organizaciones ya son 34 las ONGs que cancela el gobierno de Daniel Ortega. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.